Ciudadano denuncia que invasores de un predio suyo están en peligro por la erosión que afecta el terreno donde está una paladraga que está sostenida con una debil guaya a un palo de mango. Este adulto mayor veterano de la guerra de Corea y mecánico de profesión denuncia que fue invadido su predio y que no ha habido autoridad que logre devolverle lo que a él le pertenece. Asegura que ha recorrido todas las instancias oficiales habidas y por haber. Cuando vine acudí a la policía pero ellos dijeron que me acudiera a la Secretaría de Gobierno. Lo hice así. De ahí me mandaron a las distintas oficinas para tramitar la querella. En vista de que no me adelantaba nada acudí a la personería y en 24 horas me hicieron la querella, la presenté a la inspección de policía. Y ahí no se ha adelantado más. Lo grave de esta situación radica en que en la parte posterior de su vivienda este hombre tiene esta pesada máquina varada por falta de una pieza que le fue hurtada y que impide poderla mover. Ese terreno es muy blando, es un barro. Si cae otro aguacero fuerte el terreno cede por el peso de la máquina, por eso la tenemos amarrada. Ella tal vez se hunda, pero el problema es que si aguante esa cadenita, Mira, tiene un tornillo ahí, pero no conseguimos una guaya más fuerte. Nos tocó ponerle esa de emergencia. La máquina está sostenida por una frágil guaya que está sujeta a este árbol de mango y que amenaza con rodar por el terreno erosionado. Se va la máquina para allá. Si cede el terreno, se va la máquina. ¿Y la gente conoce el peligro que le ha dicho? Ya vinieron aquí a decirme que estaban asustados porque si se iba la máquina, pues caía yo en las casas. Ellos mismos fueron los que hicieron el daño y ahora me están haciendo el reclamo. El hombre ha afectado hace un llamado urgente a las autoridades a que le sea protegida su propiedad privada, pero igualmente a que se le permita mover esta pesada máquina para evitar una tragedia.